muy buenas familias soy navarrete de navarrete estoy con maría ángeles y os quería explicar lo que hay que hacer cuando un merc un mecánico del servicio oficial va a tu casa y por lo que sea no haga bien su trabajo como nos puede pasar a cualquiera vale explícamelo un momentico lo que te ha pasado maría yo ya la tengo dos años al primer año no le iba bien y viene aquí me dijeron llama al técnico llame al técnico me hizo así señora esto es normal el hielo lo puede hacer pero que yo meto helados y no puedo tener los congelados porque se deshacen y cuánto tiene la nevera tuya mi nevera va a ser ahora dos años está garantía claro está todavía de garantía y cuando le dijiste al meca le digo normal normal es que enfríe los helados no que no la comida no me la congele y cuando la descongele se agua y que te dijo eso es normal dice señora eso no lo hizo más que así eso es normal bien pues entonces como dice mi querido padre sin sangre no se pueden hacer morcillas que hay que hacer cuando pasa esto todos los mecánicos especialmente los de los servicios oficiales por ejemplo las primeras marcas cuando cuando van a tu casa te dejan un papelito que es el justificante del parte de acuerdo normalmente no te lo quieren dejar porque si te lo dejan los controlas y entonces los jefes estiran de las orejas y no hace bien la faena este señor que ha ido a su casa que yo lo conozco le diré cuántas son tres y dos tenía que haber ido allí a arreglar la máquina y no decir normal porque lo normal es que una nevera enfríe un helado que lo metes ahora claro y no puede meterlo porque cuando lo vas a cortar claro se deshace ahora qué pasa ahora viene maría ángeles aquí y me va a tocar invitarla al helado y qué culpa tengo yo yo no he fabricado la nevera no vale total que siempre que vaya un mecánico papelito esto como la nota de los niños del colegio papelito y sí que hay que hacer papelito vale si os ha gustado el vídeo le dais un like y en la vida sin control no se mejoran las cosas y lo voy a llamar otra vez como me dices tú a mí que esto no es nada mira un helado le voy a dejar el helado ahí comenté lo tú con esto a ver si lo puedes cortar eso eso vale pues nada hasta el próximo gracias